¡Hola a todos! He capturado The League 27 y estamos en el capítulo número 215 de, en teoría, el tomo número 25 del manga. Vamos a ver cómo continúa el duelo de Yonocchi contra Erísido ahora que ya ha terminado el flashback. Así que vamos para allá. Creo que esta vez toca la música de Yonocchi, así que venga. Creo, la verdad es que no me acuerdo. En fin. Batalla 215. Prueba familiar. Pues venga, vamos. Pff, míralo. Es que aquí no da ningún indicio de ser un nuevo tomo. Está todo igual. En fin. Erísido. Justo delante de nosotros están nuestros enemigos. Mándalos inmediatamente a la oscuridad. Tras tu victoria, yo te aceptaré como parte de la familia. Ah, mira qué majo. Lo que no hizo su padre lo va a hacer él si Erísido gana. Pues vale. Qué buen chantaje, ¿no? No te rindas, Yonocchi. Yonocchi. Mi turno. Madre mía. Solo tiene al bebé dragón y se enfrenta a un bicho de 4625. Ahora normalmente si el guión apoyara a Yonocchi robaría al mago del tiempo. Además que justo tiene al bebé dragón en el campo. Yonocchi. Solo ríndete. Serket sigue absorbiendo mis monstruos y sus poderes. Serket. Con R, ¿no? Serket sigue absorbiendo mis monstruos y sus poderes. Su ataque ya ha superado los 4000. No hay ninguna carta en mi mano que pueda voltear la situación. Polimerización. No sé por qué la tiene. No sé qué monstruos fusiona Yonocchi en el manga. Un bicho... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De nivel 6 con 1850. Cune con cadena. Que por lo menos en físico te permitiría cambiar a Serket a modo de defensa. Y las otras dos no se saben cuáles son. Baby dragon continúa en modo de defensa. Termino mi turno. Pfff, como se nota cuando el guión no lo ayuda. Aquí habría robado el mago del tiempo, pero vamos, de sobra. A su vez en esto... ¿Cómo? A su vez en esto. ¿Pero todavía quieres continuar? Incluso si esto es inútil. Pero voy a luchar hasta que mis puntos de vida estén en cero. ¿Qué? Aún si esto es inútil... Bueno, incluso debe ser que se puede decir. Incluso si esto es inútil voy a luchar hasta que mis puntos de vida estén en cero. Este pero sobra totalmente. Increíble fuerza. Hermano. Ay, mira cómo le pone la mano. Yugi. Tú sabes. No importa mucho que el duelista... No importa lo mucho que el duelista aprecie la amistad. Eso no puede cambiar los hechos. Esta batalla... Yonuchi no puede ganar. Mai. Míralo. ¡Vamos! Esos ojos... No hay ninguna posibilidad. Sin embargo, la ferocidad en sus ojos sigue allí. La fiereza en la determinación. Ese es el símbolo de un verdadero duelista. ¿Y esta mancha? ¿Qué es un punto? ¡Mi turno! ¡Serket! ¡Ataca! ¡Al Baby Dragon! ¡Absórbelo! ¡Ay, no! Mírale la carita, pobrecillo. ¡Serket evoluciona! Hombre, tampoco puede evolucionar mucho comiéndose a un bicho tan pequeño. 5.225 puntos de ataque, tú. Y el pobre Yonuchi sigue manteniendo su cara seria. Yonuchi. Este turno... Es el último. No tengo elección. Termino mi turno. Joder, ¿ni siquiera has robado más monstruos para seguir jugando a la defensiva? Yonuchi. Esto es todo. En el siguiente turno, si él ataca, todo acabará. Las oportunidades de Yonuchi son cero. Rishido, has ganado. Bien hecho. Algo que puedes ver, pero a la vez no puedes ver. ¿Qué? Tengo un extraño sentimiento. No sé muy bien qué es. Yo te he esquivado gracias al corazón de las cartas. ¿Qué pasa? No pareces el mismo. ¿Pero qué? Viéndolo, mirándolo, es brillante. ¿Qué coño dice? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué este espíritu? ¿Cuánta vida puede llegar a tener? Tengo que pensar con calma, Yugi. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Algo que puedes ver, pero a la vez no puedes ver. Nada de lo que dice tiene sentido. El lavado de cerebro de Marik. La batalla por la vida con mi amigo. Una batalla sin sentido para herir nuestra alma. ¡No te lo perdonaré! ¡Qué vengativo! Incluso si tú liberas tu ira, sigues sin poder ganar. Cuando esta batalla empezó, el odio que sentía por ti fue grande. Pero, durante esta batalla, esa ira desapareció lentamente. Recuerdo aquellos malos recuerdos. Pero, tú eres un verdadero duelista. Yo no siento que tú estés conectado con aquellos horribles recuerdos. ¡Tú no eres Marik! ¡Ahí estamos! ¡Finalmente el momento especial! El enemigo que puedes ver, pero a la vez no puedes ver. Hay otro tipo cerca. ¿No es Marik? ¡Él no es el propietario del Dios del Sol! Es obvio. La técnica de este tipo es diferente de la persona que le había lavado el cerebro. Entonces, ¿dónde está el Marik real? Un segundo. Antes de seguir leyendo, voy a hacer una pequeña cosa. Porque estoy un poquito... Voy a quitar la música y todo. Estoy un poquito hasta la polla de la traducción. Así que voy a hacer una pequeña cosa porque quiero enterarme de lo que dice de verdad. Me voy a ir... Me voy a ir a una página del manga en inglés que me pasaron en su día para cuando... Para cuando un momento como este llegara. Y quiero ver qué coño dice. A ver, ¿qué capítulo es? Es el 215, ¿verdad? Vale. Aquí voy a quedar un poco mal porque voy a revelar lo poco que sé de inglés en realidad. Pero bueno. A ver, es... A ver, este... El capítulo está mal. El 215 no es. A ver, 214. No, aquí ya... Aquí es lo que pasa después. 213. Tampoco. ¿212? Aquí está, ahora sí. Vale. A ver... Vale, ahora ya estáis viendo. Este es el inicio. De hecho, si nos vamos aquí al principio, es lo mismo que dice. Bueno, es lo mismo en realidad, ¿no? Le he sido justo delante de nosotros. Están nuestros enemigos. Mándalos inmediatamente a la oscuridad. Tras tu victoria y yo te acertaré como parte de la familia. Y aquí lo que dice es... Erisido, mi sirviente, mi sombra. Destruye todos los enemigos que están en nuestro camino. Mata a Yonochi en mi nombre. Mucho texto, ¿no? Mucho texto, la persona en español. Vale, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Bueno, aquí también está Serked con la L, así que ya no sé cuál es el correcto. Pero yo juraría que Serked es con R. A este punto, las probabilidades de Yonochi son del 0%. Buen trabajo. Lo hiciste, Erisido, ganaste. Aquí, ahora ya empieza lo bueno. Algo que puedes ver, pero no puedes... Bueno, en realidad pone que puedes ver, pero no puedes ver. ¿Qué? Tuve un sentimiento divertido. A ver, esto tiene que ser una frase hecha en inglés o una expresión en inglés, porque no creo que sea un sentimiento divertido de verdad. Aquí, en realidad, supongo que sí está bien traducido y quiere decir un presentimiento, un mal presentimiento o algo así, ¿no? En teoría. No puedo explicarlo. A little way ago. Un poco antes, ¿no? Un poco antes, llegados al punto donde yo estaba resignado a perder, creo que dice... Creo, ¿eh? Yo tampoco estoy aquí... Yo tampoco puedo hacer aquí un trabajo de dioses, pero bueno. Y justo entonces, cuando ganar o perder dejó de importar, es como que vi algo que no podía ver antes. Y aquí lo traducen como... ¿Qué pasa? No pareces el mismo, pero ¿qué? Viéndolo, mirándolo, es brillante. ¿Eh? ¿En qué momento? ¿Esto? ¿Es como que vi algo que no podía ver antes? Se convierte en viéndolo, mirándolo, es brillante. ¿Por qué no me di cuenta de esto antes? Creo que quiere decir. Debe haber sido por el fragor del combate, ¿no? Por la adrenalina del combate, ¿no? Algo así quiere decir. Pero entonces recordé las palabras de Yugi. ¿Qué puedes ver, pero no puedes ver? Y aquí pone... Tengo que pensar con calma, Yugi, ¿qué habrías hecho en mi lugar? What the fuck? Marik me lavó el cerebro. Él me forzó a tener un duelo a muerte. Un pointless. Una batalla perdida, ¿no? Algo así. Que solo... Me hiere y el corazón de Yugi. O sea, que solo hirió nuestros corazones, ¿no? Bueno, nuestros corazones. Puede ser también mente o espíritu. O en cada capítulo, Junko me dice una definición más para Kokoro en japonés. Ahora ya en este capítulo descubriremos la cuarta definición de Kokoro. ¡Nunca le perdonaré! Aquí dice claramente no te lo perdonaré, hablando a Arísido. Y aquí dice no le perdonaré. Aquí ya sabe que Arísido no es Marik. Me cago en la puta. Lo que cambia la traducción si pones una palabra distinta. ¿A qué está diciendo no le perdonaré? ¿A qué está diciendo no te perdonaré? ¿Entendéis la referencia? ¿Entendéis la diferencia, verdad? Entonces, ve adelante y maldíceme, ¿no? Pero no importa lo grande que sea tu enfado o tu ira. Todavía no puedes vencerme. Bueno, que no, todavía no. Esto creo que está mal. O sea, está mal traducirlo literal. Creo que aquí lo que dices es que aún así no puedes derrotarme. Creo que quiere decir. Y aquí, pues, qué vengativo. Incluso si tú liberas tu ira, sigues sin poder ganar. A ver, esto, esto vale. Esto... Cuando el duelo empezó, ¿realmente te odiaba? Odiaba tus goods. No sé qué coño es goods. Goods. Vísceras, ¿qué? Tiripas, agallas, valor, coraje, carácter, meollo. Podría significar cualquier cosa. Podría ser que odiaba su carácter. Podría ser que odiaba su coraje. El coraje de tener ahí el duelo después de lo que habían hecho. Podría ser cualquier cosa. Aquí no sé qué quiere decir. ¿Qué dice aquí en español? El odio que sentía por ti fue grande. Bueno, ni siquiera lo tradujeron. Vale, ok. A medida que el duelo avanzaba, perdí ese odio. E intenté recordar lo mal que me sentí cuando Maric me tocó el cerebro. Pero tú, tú eres un verdadero duelista que luchó con Fire y Square. Fire y Square. O sea, recordando el doblaje, lo que quiere decir es que ha luchado limpia y honradamente. Que yo luchaste de una manera tan justa que yo olvidé esas malas memorias. A ver, no quiere decir exactamente eso, pero es más correcto, es más correcto, ¿vale? A ver, bueno, aquí realmente también... A ver, es una manera distinta de decirlo, pero también es correcto, supongo. ¿Qué quiere decir caos? O sea, estoy jugando a Room Factory 5 que está en inglés, los textos están en inglés. Y... Y sé que tiran mucho de poner apóstrofes para abreviar las palabras de forma que en la escuela no te enseñan. Así que aquí pues lo han vuelto a hacer, pero no sé qué significa. Podría pensar que significa of course. Por supuesto que tú no eres Maric, pero es que caos... Caos, o sea... Esto es of course. Caos, aquí han puesto caos. ¿No? Así que no sé qué quiere decir. Si ponemos la apóstrofe delante, el traductor de Google tampoco me dice nada. Así que... Y aquí ya un enemigo que puedes ver pero no puedes ver. El verdadero enemigo está en alguna parte. O algo así. Él no es Maric, así que él no tiene el dragón alado de Ra. Había una obvia diferencia entre la estrategia de este hombre y la del duelista que fue lavado de cerebro por parte de Maric. Entonces, ¿dónde está el verdadero Maric? Vale, yo creo que ya aquí podemos continuar. Ya la droga que se hayan tomado para poner esto, ya parece que aquí ya se les pasó el porro. Así que creo que ya podemos seguir. Vale, sigamos. Nosotros no hemos visto al octavo duelista. Solo... Mira cómo le mira. Mira cómo le mira de reojo. Si esto continúa, nuestros planes serán arruinados. No sé por qué los planes se habrán arruinado si hubieran descubierto que tú eres el verdadero Maric. O sea, ya cuando tu parte malvada tomó el control, importó poco. Los planes del Maric malvado continuaron. ¡Nadie va a escuchar las palabras de un perdedor! ¡Todo termina en este turno! ¡Serket, ataca a Yonuchi! Y aquí recuerdo que la versión del doblaje en castellano, Yonuchi estaba diciendo que no importaba lo que pasara, él tiene el presentimiento de que no iba a perder el duelo. O sea, que incluso recibiendo este ataque directo, Yonuchi sigue diciendo que iba a ganar. Y es en plan... No, es una gilipollez. En el manga y en la versión original japonesa del anime, él ya se había resignado a la derrota. Lo siento, Yugi. Esto es todo para mí. ¡Espera! ¡Risido! ¡No ataques! Amo Maric. ¿Por qué? Mira, y aquí en el anime mostraba mucha más solemnidad. Ahí enderezado, preparado para recibir el golpe. Aquí se nota que tenía como pánico al ataque. ¡Risido! ¡Usa al dios del sol para matar a Yonuchi! ¡Ay, Dios! La risa... La sonrisa psicópata. Pero... Mi plan es hacer que tú parezcas ser el dueño de la carta de Dios. ¡Risido! ¡Tú eres Maric! ¡Convoca al dios en la caja sagrada! La copia de la carta del dios. ¡Risido! Si tú eres parte del clan de guardatumbas y tienes un corazón fuerte, puedes controlar la carta de Dios. Ahora, yo puedo usar el cetro del milenio para proyectar mi voz, pero no para lavar sus cerebros. Esto es una prueba de que eres del clan de guardianes. O sea, que durante todo este tiempo, cada vez que Risido hablaba, en realidad sonaba la voz de Maric. Pero yo... Yo no tengo la sangre del clan. Si puedes controlar la copia del dios, nuestro padre muerto te aceptará como su hijo. Joder, qué pedazo de chantaje emocional. Qué hijo de puta. ¡Un miembro del clan! Padre... ¡Eres un sirviente! Hijo de puta... El chantaje emocional que le ha hecho. ¡Risido! ¡Prueba que eres! ¡Parte del clan! A ver, esto también ha sido un poco guión, porque una vez que el ataque le es declarado, ya no lo puedes cancelar ni tú mismo. Así que esto tendría que haber sido... Tendría que haber sido que la bestia se tragaba a Yonotchi, pero bueno. No está atacando. Este turno. Probaré que yo soy el dueño del dios del sol. Y tendré dos battle face, porque invocaré a Ra en la main face 2 y luego en mi battle face 2 te atacaré. La carta de dios podrá ser. Este tipo es Maric, el dueño de la carta de dios. La carta de dios está en la caja sagrada. Para convocarlo, debo dar a Serkedi la mitad de mis puntos de vida. Y ahora el dios del sol aparecerá en el campo. Serkedi la mitad de mis puntos de vida como sacrificio. Que el dios que está durmiendo en la caja, ¡despierte! ¡Aparece! ¡The Winged of Dragon of Ra! ¡Lol! ¡The Winged of Dragon of Ra! La cara de Kaiba, tío. La cara ilusionada. ¿Qué es esto? Pero con esto despedimos el Exipodio. Tendremos que esperar lo siguiente para saber qué es lo que va a ocurrir. Bueno, chicos, espero que hayáis disfrutado mucho del capítulo. Vamos a proceder con la lectura de comentarios. Vamos para allá. La venganza de la familia. 300 visualizaciones exactas. 33 likes. 41 comentarios. Se ve que aquí la gente tenía mucho que decir. Y venga, vamos. Aquí yo comento primero la cagada que hice. Esta vez se está grabando bien, ¿verdad? Sí, esta vez bien. Esta vez no la cago. Interesante. Marix pirateando a la copia de Ra, pero... Pero usar la copia de Ra hace que el verdadero Ra se enoje y castigue al que use las copias piratas. Por favor, Emerson, por favor. ¿Qué es este spoiler? Igual que la vida real, pero haciendo enojar a KonamiXD. ¿Lol qué fuerte es hacer ese tatuaje? Dios, el dolor debe ser demasiado fuerte si lo haces en la vida real. Y dudo mucho que pueda salir esa escena del tatuaje en el anime. Y además teniendo en cuenta que se lo hizo el mismo. No es como que él solo tenía que aguantar por cojones a que alguien se lo hiciera. No, es que se lo hizo el mismo. ¡Hostia! Hoy, Junko se mamó. Bueno, es que Kokoro también tiene un tercer significado aparte de corazón y mente. También se refiere al alma o al espíritu. Y en este capítulo nos revelarás el cuarto significado de Kokoro, ¿verdad? Desde el punto de vista de Yu-Gi-Oh, la fortaleza mental es muy importante para resistir un Yamino Game, por ejemplo. Pero para los egipcios, y te hablando de la vida real, el corazón era lo que te mostraba que tan pura era el alma de una persona. Al ser pesada por Anubis en el más allá, y eso era un juicio de parte de los dioses, como sería en este caso un juicio de parte de Raldolista. El que, buenos porros, se fumó el que se inventó todo eso del juicio de Anubis y tal, en la vida real. Creo que al tratarse de un dios egipcio están usando la versión egipcia del corazón, que está muy relacionada al espíritu. Para mí se refiere a tener un espíritu fuerte esta vez. Por eso también Marik habla de que si el corazón es débil, la carta la hará de un espíritu espiritual. Ok. Esas expresiones de MyHonda recuerdo que aparecen en el anime, pero no recuerdo si era aquí cuando la reina insecto cometa los insectos. No me pasaba en el anime, pero en el manga no sé por qué, pero estoy empezando a odiar mucho a la hermana de Onochi. Lol. Creo que los Sims de Otogi y Honda me hacían compadecerme de ella, pero en el manga la verdad le tengo un odio. Hasta prefiero el lanzo del anime. Bueno, 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 eso ya son palabras mayores. Hasta ella decía cosas diferentes de vez en cuando, no como el Shizuka, que está más de la mitad de sus diálogos. Son hermano, hermano, tú puedes, hermano, no te rindas, hermano, no puedo ver esto. Me desespero, en serio, deja de llorar por todo, por todo, por Dios. Hostia, pobre Shizuka, te has pasado, te has pasado, por favor, pídele una disculpa. Pobre Shizuka. Madre mía, lo que ha pillado en este comentario. Sí, los partos eran muy complicados. No creo que se haya dicho que la madre de Mike murió por dar la luz en el anime. Porque cuando tú tienes una herida, una de las formas de hacer que la herida cicatrice lo más rápido posible es exponerte a un calor muy alto. En este caso, el cuchillo a alta temperatura haría que los cortes cicatricen de forma muy rápida y a la vez que la marca quede sobre la piel. Ja, ja, como el villano Mason de la novela Aníbal Lecter, que se desfigura la cara completamente al punto que los heridos de derrísidos son una picadora de mosquito en comparación. Lol. A mí no me gusta mucho esta idea porque Anubis ya parece la pirámide de la luz. No sé, no me convence la verdad. Yo tengo el recuerdo de la película sobre ese aspecto y las cartas que usa todas las esfinges. Horacti sería wow, tendría mucho más sentido y en verdad sería un dios que tiene más jerarquía que los anteriores. No es el caso de Anubis, que ni siquiera debería ser más fuerte que Ra y no lo es de hecho. A ver, pero Horacti ya aparece en el final de Yu-Gi-Oh! Cuando los tres dioses egipcios se unen para invocarla y ahí se follan a Zork. Toma spoiler, me quejo de Emerson y toma spoiler, meto yo. Pero, y además Horacti está en una jerarquía más grande que los otros dioses, pero tampoco es mi plan que Anubis sea superior a Osiris, Obelisco y Ra, ¿sabes? O sea, es otro dios como ellos, el cuarto. Y además así se hace una referencia a la película de la pirámide de la luz, ni tan mal. Pues mira, la verdad yo he visto gente que al estilo Dimitri utiliza decklips que vieron en otra parte las copias, se conectan online para testear. Entonces te das cuenta que no saben llevar a cabo los combos a pesar de que tienen un deck fuerte. Yo creo que si no eres experimentado puedes tener un gran deck y aún así jugar mal. Eso incluso pasó en el último torneo, hubo muchos misplays porque la gente no sabía usar bien a sus decks. O ni siquiera conoce los efectos de sus cartas. Y también creo que si eres creativo y tienes habilidad puedes usar cartas que en teoría no son tan fuertes como otras. Pero ser capaz de sacarlas del máximo provecho y tener un deck fuerte y quizás aunque no ganes todos los duelos se notará que eres tú quien potencia esas cartas débiles. Vamos, se nota mucho cuando un duelista es un inexperimentado porque tú mismo como un oponente te das cuenta de sus errores al jugar. A ti mismo te ha pasado como comentarista del torneo. Mira, no fue en absoluto hecho a propósito, pero esto se refleja bien en el duelo de Kaiba con Trisono en el último episodio de mi fanfic. A ver, Junko, sí, pero es que tú estás hablando de un deck meta. Esos decks meta que tienen un cojón de combos, que tienes que buscar tropecientas cartas del deck y tienes que saber cómo hacer las jugadas. Pero hombre, el deck de Yugi no es precisamente un deck con muchas jugadas. ¿Qué va a hacer Yugi si tiene Agacel, Averfo, media polimerización en la mano? Bueno, obviamente los va a fusionar en Quimera. Eso se le ocurre a Yugi, se le ocurre a Dimitri, se le ocurre a cualquiera que tenga esas cartas en la mano, ¿sabes? Así que yo creo que para Dimitri no aplica eso. Como que el deck de Yugi es muy fácil de usar, ¿sabes? En fin. Bueno, aquí se ponen a hablar, así que ahí estamos. Este adoro se ve que fue más corto que en el anime, pero... Joder, más corto, pero si llevamos un cojón con él. Pero estoy casi seguro que se pasan en el turno 20. Así las hubiera y ellos viven en una cova, nada de ir al hospital. Es que, madre mía, un par te de por si chungo en un hospital, imagínate en esas condiciones. Takakashi con lo del Papa de Maric... Perdón, me ha dado el hipo. Takakashi con lo del Papa de Maric predijo a Piñón Fijo, el divertido payaso argentino que golpeó a su familia. Yo lo hice antes con el Papa del que inventa Dizamonster, pero yo lo vi después. Y sí, si no es muy difícil que queden las cicatrices, tampoco iba a doler tanto, pero igual podrían haberlo anestesiado. El problema sería que eso le va a doler al menos un mes. El dolor de un corte no dura tanto, ni es tan fuerte si el cuchillo es afilado. Sufrimiento viene de la quemadura y el ardor va a durar mucho. Le podrían haber dejado inconsciente, metiéndole una hostia a la cabeza primero. Los cortes, aparte, son poco profundos seguramente. Si mete el cuchillo más profundo debajo de la piel, esa está en las costillas protegiendo y abajo el pulmón. Hay gente con estrés postraumático porque la han operado introduciéndole anestesia y otro químico paralizante. Pero por alguna razón la anestesia falló y el paralizante no. Hostia, básicamente la parálisis del sueño, pero mientras te operan. Hostia. El cortarse, reitero, no es tan doloroso. El problema es que el cuchillo arde y quema. ¿No tenía ese tatuaje antes? No. Lo de ríxido parece más escarificaciones. Cuando se lo mira, viene la viñeta de cerca. Cortes, no profundos, pero anchos, donde no se necesita el fuego para dejar cicatriz. Algunos de los dibujos de Amaric también podrían serlo, pero a lo mejor son muy finos. Va a curar y ya se sabe de memoria sus secretos. Ojalá sacaran una versión nueva de Serkez basada en sus evoluciones. Wow, volvieron más salvajadas que solo ocurren en el manga. Esta creo que ya sería de las cosas más gore de lo que va hasta ahora en este arco. Y la cosa continúa turbia. Siempre creí que eran simples tatuajes y nada más, pero resulta ser marcas hechas con cuchillo. Pues ya ves. Serkez es como... Joder, los comentarios que se marca la gente. Y el comentario que no tengo que leer solo es una línea. Me cago en la puta. Serkez es como otro de los egipcios porque Serkez es el nombre de una diosa egipcia. Sí, bueno, Serkez es el escorpión. No sé, supongo que es la mascota de Serkez o algo así. En el anime, si no me equivoco, yo no he invocado a Jinsu, el pescador y la reina. Antes de que yo he sido invocado a Serkez. Sí, lo hizo. Los monstruos que decía que me recordaba en Serkez eran Needleborre Borrogued y Millennium Scorpion. Más bien, lo contrario, porque no mataron a la reina. La de otros muchos también empezó de una entrada oscura y profunda. Creo que es una incoherencia que Merkishisu juegue en todo lo de monstruos porque los tiempos no dan. Y aunque sean como las consiguieron, si no les dejaban salir. Lo cual también te haría preguntarte cómo están tan morenos si no les dio el sol por no salir. Ya, en fin. Takahashi no profundizó mucho en el lore. Esto del padre me lo spoile en un vídeo que recopilaba los peores padres de Yuge donde no sé cómo no me di cuenta que era de Revolver. Era mal padre. Aunque el de Revolver era mal padre. Aunque ahora que lo veo es más mal sujeto, aunque mal padre también. Pusieron una imagen guapísima que luego, si eso, a lo mejor la pongo en Discord. Aparte en el top faltó Yusho por muchas... Bueno, a ver hijo, aquí ya está hablando de otras cosas. En el manga el color de la túnica es igual al de los Ghouls en el anime, ¿no? Para que seáis os quedan así, los reconozco. Los conozco. Estoy el que recibo la patada fue el otro por la respuesta del amigo y el vídeo donde le roba la cuenta de Instagram. Y que lo diga. Se puso Senen de golpe. Iba a comentar otra cosa, pero ya no me acuerdo. Joder, más cosas aún. Salvo que no pensé que Marik tuviera la misma edad que Yugi. Y en japonés la voz de Marik es menos grave que la del doblaje. Incluso contando la del Marik que no ya mi Marik. Me spoileé de una cosa de un juego. Y creo que al ponerlo aquí... Bo me olvidaré de él. O si igual creo que no se me olvidará. Así que dejémoslo. Bueno, esa escena de la miniatura está muy fuera de contexto. Y para que no me quede con las ganas de un chiste malo. A Marik le atacaron directamente con la morena penetrante. Que has quitado el efecto de serqued. Yugi chiquito. Oye, otro yo. Solo te presté mi cuerpo por solo 5 segundos y ya devuélvemelo. Exacto. Eso debió pasar. El ritual de los dos guardatumbas de seguro te dolería más que un parto. Y que habilidad la de Ríxido para hacerse esa marca a la cara. Y hay algún panel en el que salga Ríxido que no salga como todo un chat. Y finalmente aparece el falso mega apoyo gigante en el siguiente capítulo. Y sobre Dimitri tiene sentido que Yugi juegue diferente a su deck. Pero por el hecho de dos personas diferentes que jueguen el mismo deck lo jueguen diferente. Sí, pero yo me refiero si Yugi hubiera tenido exactamente la misma mano que Dimitri. Si Yugi hubiera jugado de otra forma que le hubiera permitido derrotar a Yudai. Esto en conjunto de la teoría de captor y de los vídeos de malos padres de Yugi me hace creer que ser huérfano en este universo por mucho una bendición. Mucho mayor así se evita el contacto con dual monsters. Hombre, pues fíjate que ahí va. Fue huérfano y acabó siendo multimillonario. Así que... Mientras que Maric tuvo padre y fíjate como acabó. Buenas tardes, capters, buenas tardes. Ser que gana la mitad del ataque del monstruo destruida. Pero en físico solo gana 500 cada que derota un monstruo. Pues la verdad creo que en el anime sí se los comía. Solo que la versión de Forkis ponía en una luz y se sentaba en el zapato que no recordar. Por ahí va la cosa. Si el corte es con un cuchillo normal queda una cicatriz que con el tiempo desaparece. Al estar caliente las células lo desaparecen y no pueden regenerarse. Por ende queda una marca que no desaparece nunca. Con las máscaras de los ganados. No, ya lo pongo en el comentario. No desaparece porque yo todavía tengo heridas de cuando era pequeñito. Que me corté y una que me hice con un palo y tal. Se ven muy poco. Pero se siguen viendo. De hecho ahora mismo me estoy viendo una. Sin duda uno de los heteros más tristes de Yu-Gi-Oh! Se viene uno de los momentos más tensos de la serie. Saludos, capture. Entonces Maric era el vendedor de cartas pirata que había fuera de mi escuela. El padre Maric sacrifica a mi esposa para invocar un hijo varón. Supongo que el calor es para esterilizar el cuchillo y que la herida no se infecte. Aparte de lo que dijo Junko, sí que se puede sobrevivir a eso. Y una tribu de un de los hombres que llegan a la mayoría de dedos y se hacen pequeños cortes por todo el cuerpo. Para que las cicatrices simulen ser las escamas de un cocodrilo. ¿Por qué querrían simular eso? Bueno, aquí no me deja mostrar el comentario. Voy a ver si actualizando la página me deja. Un segundo chicos. Un segundo, también me llaman por teléfono. Pero en realidad no es un miembro, hijo de puta. ¿Lo encontrasteis? ¿Lo encontrasteis? No recuerdo dónde. Hola. 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 Ya estoy. Casi se me olvida mutear el micro al hablar por teléfono. Lo siento. No se ve el comentario. F por la persona. ¿Cómo? ¡Ah! Vale, que no he puesto los más recientes. Se sigue sin ver. Estoy casi segura que ya pasaron el turno 11. Aunque casi seguro es el final. Yonechi no va a poder hacer nada. El copyright cada día más rompebolas. Estoy de acuerdo. En el anime tiene los dados y tiene metalmorph. Pues mira, metalmorph en físico le habría permitido... Le habría permitido vencer a Serketh. ¿Les da miedo eso los personajes? Bueno, tal vez porque de niño vi como una culebra se comía una rata en el monte. Muy pocas cosas logran perturbarme. ¿Eso significa que Isisui tiene 20 años? Sí, Irizido tiene 25. Isisui 20 y Maric 16. Mierda, eso duelo. Wow, puedo sentir la gonella de desesperación. Capture de hecho un gran trabajo. Aquí aprendan algo. Actores de dobleje novatos. Esto, si se les puede llamar a actuación de calidad. Gracias. Capture de escucha. Una pata de los huevos o que te hagan un tatuaje sin anestesia es menos doloroso que un parto. Hombre, un tatuaje sin anestesia, sí. Con las herramientas de día de hoy. Pero tantos cuchillazos con el... Con el cuchillo a alta temperatura. Las mujeres les abren la panza y tienen que pujar para sacar a la criatura y si tienes la desdicha de no costearte el parto con anestesia te toca ir con una comadrona y es tanto el dolor y sangrado que incluso te desmayas. Te lo digo yo que vi el parto de mis hermanos menores. Entonces, a ver, escúchame, con el debido respeto, eso habrá sido en el hospital al que... Al que fuera... Espérate, que con el debido respeto, eso... Eso de la comadrona y tal... Sería para... Será para la gente que no se lo puede costear. Pero si te vas a un buen hospital... Coño, digo yo que en un buen hospital el parto... A ver, no voy a decir, no es para tanto, sino que voy a decir que es menos leve. Y además me ha sorprendido una cosa porque he leído la conversación de estos dos... Y en ningún momento Junko le corrige porque diga... Diga... Las mujeres les abren la panza. ¿Qué dices, cacholoco? Vamos a ver, escúchame una cosa. A ver, a las mujeres les abren la panza, pero si tienen que hacer el parto por cesárea. ¿Qué significa cesárea? Significa que por X o por Y, eso ya no lo sé, hay problemas que impiden a la mujer tener... A la mujer que saque el hijo por la vagina. Y entonces, si no lo puede sacar por la vagina, le tiene que abrir el estómago y sacarle el hijo de ahí. Y luego ya pues le tiene que coser el estómago y eso le deja una cicatriz para toda la vida. Y una cicatriz bastante visible, la verdad. Pero, hijo, si el parto es de normal por el chocho, que salga por el chocho, no le abren la panza. ¿Cómo cojones Junko no le corige esto? ¿Estamos tontos? Y además, otra cosa, si quieres tener un hijo pero no quieres sufrir el parto... Escúchame, lo puedes adoptar. Al final, lo de que el hijo... O sea, que el hijo lo tengas por parir o por adoptar, al final eso solo importa el principio, ¿sabes? Importa pues que te tragues los nueve meses de embarazo, que sufras en el parto, las secuelas que te queden del embarazo, que no voy a decir más para no traumar más a la pobre Junko, y tal. Pero... Y luego pues que tenga rasgos fáciles parecidos a ti, igual algo de tu carácter se puede pegar en él. Pero, hombre, al fin y al cabo, una vez ya el hijo que nace ya te olvidas de cómo ha salido, ¿sabes? Ya cuando pasan los años y tal, el hijo es tuyo, hayas salido de tu vientre o lo hayas encontrado en un orfanato, ¿sabes? Así que si no quieres tener el hijo por parto, pues adóptalo y ya está. Fíjate, al menos le das familia a un niño que si hubieras tenido tú un hijo propio, ese niño se hubiera quedado... Vete a saber que hubiera sido de él, ¿sabes? Igual hubiera quedado en una familia mejor, hubiera quedado en una familia peor, hubiera estado en un orfanato toda la vida. En fin, continuemos. Y yo creyendo que Kishimoto era culero con sus personajes. Abran paso a Marik, ¿quién los conoce? Itachi, Gohan, Naruto, saludos, tío, captured. Ya ves. Tuve que hacer unas cosas en casa y luego no tuve tiempo para editar el comentario. F por Yuya. Espera, no la habré liado y... Vale, sí, se sigue viendo. Esa notificación de captured respondiéndome será un hermoso recuerdo. Pues aquí tienes otro hermoso recuerdo que esta vez no caga los comentarios a los demás. Ahí estamos. Ala, ahí tienes otro hermoso recuerdo. Dijo que en el anime fue el turno 20 haciendo cuentas... Va como el turno 8 o 9. Cuando lleguemos al final del duro te digo el cuento final, estaré esperándolo. Y al final captured ni se dio cuenta que ya no se veía los comentarios. Dios, lo siento, bro. Le di al 3 y se me olvidó que el 3 es para cambiar de escena. Pues por lo que se ve aquí, Isidro es la mera verga. Ya ves. ¿Alguien más cree que solo comenta para spamear...? Uy, y yo voy de gilipollas y entro en el canal sin querer. ¿Alguien más cree que solo comenta para spamear su canal? ¿Duelos clásicos TCG? Si responde a esto sabremos que en realidad se ve mis vídeos. Si no, pues... En fin. Gran vídeo y verga que dolor tan solo ver el ritual de los guardatumbas y el amor Isidro. Así que tiene los huevos de avestru para hacerse eso. Gran vídeo, pues ya ves. Este psicópata por... Espera. Este no ha comentado ya, ¿no? No, vale. Este psicópata por mucho, uno de los peores padres que he visto el anime o manga. Y por mucho el padre de Yugi, en cuanto a tu pregunta. Si es que es posible sobrevivir, es posible al trauma psicológico que te dijera. Pues te lo dejo a tu imaginación. En cuanto a tu otra pregunta, solo toma en cuenta. No, eso es el dolor. También te va a doler como no tienes ideas. Pues sí, la verdad. Wow, esto debe ser infinitamente doloroso. Infernalmente doloroso, perdón. Marik tiene 16 años en el turno de batallas y estoy flipando en colores. A ver, lo de... A ver, Marik dijo que le tardó un mes en sanar las... En sanar el dolor. También... Bueno, no. No, iba a decir más cosas, pero no quiero traumar más. No, déjalo, déjalo. No hace falta que lo diga. Esa información se puede quedar conmigo. No necesito que la sepa nadie más. Wow, eh... Marik tiene 16 años en el turno de batallas. Estoy flipando en colores. Bueno, ya lo había leído, pero bueno, lo leo otra vez. Uno de tres. O es un error de Takahashi o es un error de Takahashi. No fue un error de Takahashi. Pero Marik no se ve que era y no era realmente un miembro de su clan. Chantaje emocional. Sabe que no es un miembro del clan, pero quiere convencerlo de que si lo hace, logrará serlo. Bueno, tiene Rocket Warrior en el cementerio. Podría haber reducido algunos puntos el de Scorpion. Tienes razón, Bellito, sí. Bueno, al menos mientras Jinso sigue en el campo. Bueno, al menos estaba dispuesto a darle una oportunidad a Arisido si no le nacía a Marik. No sé qué decirte. La madre sí, pero el padre no dijo nada al respecto. Joder, lo trata como su sirviente el pobre Arisido. Es que para él lo es. He de decir que me alegra haber llegado a este flashback y que todavía las páginas estén a color. Al parecer, Arisido no era el único sirviente de la familia. En la viñeta de arriba se puede ver que quien calienta el cuchillo no es el padre de Marik. Y en la siguiente se ve que a otra persona, se ve que a otra persona que asume a su padre Marik recostada en un pilar. A ver. Ah, sí. Parece que sí. Y esta persona recostada en un pilar. Sí. Bueno, puede ser, sí. No sé, puede ver quién es. Igual también Arisido viendo el dolor hasta que después decide ya. Bueno, no, porque Arisido está aquí. Sí, sí. Sí. Y tampoco va vestido así. Correcto. Igual puede ser Isisoo. Bueno, yo asumo que las cuchilladas no eran tan profundas. Después de todo, lo que querían era marcarlo o no matarlo. Sí. Bueno, para descubrir los secretos del faraón tendría que saber el idioma egipcio antiguo. Así que aunque los vieran no podría descifrarlos. Además, los tres dioses están a todos en la espalda del guardián. Así que quien quita que con solo verlos lo puedan matar. Ahora solo espero que lleguemos a los otros flashbacks y que todavía sigan a color. Espero. Bueno, chicos, pues con esto despedimos el hesipodio. Se me ha hecho bastante largo, ¿verdad? 36 minutos. Espero que hayáis disfrutado muchísimo el capítulo y nos vemos en el siguiente. Adiós.